Somos protagonistas de una aventura en el inicio de una tarea que hará historia. 8 millones de árboles para el Valle del Cauca, en un universo de 180 millones de árboles para el país y de 3 millones de peces para nuestros cuerpos de agua. Cientos de manos han ayudado y miles más desean apoyar. Un solo árbol puede ser el hogar de cientos de seres vivos. Es el eje entre los mundos terrestres y celestes. Con nuestras manos y herramientas podemos sembrar cientos, miles, millones de mundos. Yo soy la madre naturaleza y te digo gracias. Esta es mi vida. Este es mi interior. El corazón de un Valle más verde. CBC. Más cerca de la gente.